¡Tigres! 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 tenemos mucha fe, en que vamos a remontar el marcador para poder ir a Japón yo siento al Tigres más bien que es el que está confiado, el América va a ir con todo Por 3-0 y con esa Copa Guapa Así es, vamos a ser campeones Big campeones Big campeones, exactamente Esperemos que vuelvan a jugar lo que saben Si vuelven a jugar lo que saben, creo que sí lo podemos remontar Y espero un 3-1 Puede dar la sorpresa, pero no la va a dar Yo creo que 3-1 América Gracias